Tenía 21 años y su consejero John Wheeler, un académico reconocido mundialmente a los 28 años, le dijo, el profesor Pauli asistirá al seminario. Wolfgang Pauli era premio Nobel en física. Le dijo que también iría el profesor John von Neumann, el primero en resolver matemáticamente la teoría computacional. Básicamente todos los profesores altamente respetados iban a ir, a pesar de que este seminario sería dado por un graduado de primer año. Estuvieron los mejores de Harvard, Princeton y Brown, grandes hombres. Wheeler continuó. Bueno, muy buenas noches de nuevo para todos. Buenas noches a las personas que se acaban de conectar. Bueno, estuvimos viendo una parte de este maravilloso video del doctor Sun Jin Lee. La invitación es para que desde sus casas, ahora más tarde o mañana, lo busquemos y lo volvamos a escuchar. Escucharlo las veces que sea necesario, ya que él nos da una gran información acerca de cómo debemos desarrollar este negocio. Él nos habla de la humildad, nos habla de que trabajar juntos llegaremos al éxito. Si estamos con la herramienta correcta. Bueno, en fin, son tantas las enseñanzas que él nos transmite, que es súper importante que lo escuchemos nosotros como líderes. No una, sino las veces que sea necesario hasta que interioricemos toda esta gran información. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Hoy es viernes de capacitación. Tenemos para la noche de hoy tres damas quienes nos van a compartir su conocimiento. Tenemos capacitación de producto y al final va a haber un cierre. La primera persona que nos va a hacer la capacitación de producto es la líder Nubia Parra, que nos va a hablar de la importancia de lo que es el consumo y todos los beneficios del polo C, nuestra vitamina C átomo. Luego viene la líder Olga Mora, que nos va a hablar del disdetergente y nos va a hacer demostraciones de este maravilloso producto. Y por último, en el cierre vamos a tener a nuestra líder Llorienes Silva, que nos va a también hacer un cierre muy bonito, con una motivación especial y terminamos nuestra presentación de la noche de hoy. Entonces, vamos a iniciar, vamos a continuar, perdón, con el video de la líder Nubia Parra y nuestra vitamina Colox C. Buenas noches, mi nombre es Nubia y orgullosamente pertenezco al grupo de Alfa Imperial en Bogotá, Colombia. Esta noche los estamos invitando muy cordialmente a aprender y descubrir cómo funciona nuestra vitamina Colox C de átomo dentro de nuestro organismo. Recordemos que nuestro Colox C está elaborado de los siete colores de frutas y verduras beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Está elaborado a base de cúrcuma, granada, calabaza blanca, fresas, mango, mandarina y hongos. No se nos olvide que todos nuestros productos átomos están potencializados en un 600 y hasta en un 800%. Para esto, vamos a alistar cuatro vasos que prácticamente al tener esta agua pura muestran un cuerpo o una sangre saludable. Desafortunadamente, por el estrés, el smog y la mala alimentación se contaminan, por lo que vamos a hacer una demostración de lo que sucede. Vamos a intoxicar entonces nuestras aguas, que es prácticamente como nuestra sangre, al aplicar isodine en cada uno de nuestros vasos. Ahí estamos prácticamente enfermando nuestra sangre, se contamina y es de donde desarrollamos estas enfermedades. Recordemos que nuestra vitamina C de Atomy nos ayuda a nuestra salud de la siguiente manera. Purifica la sangre, es un aliado contra la gripa, fortalece el sistema inmune, es un potente antioxidante, nos ayuda a mantener el colágeno y mejora la cicatrización. Adicionalmente, nos ayuda también con la formación de glóbulos rojos, combate infecciones bacterianas y alergias. También nos ayuda al cerebro y a la espina dorsal, bloquea daños causados por radicales libres y nos ayuda a la absorción de hierro intestinal. Vamos ahora a tratar de purificar nuestra sangre o nuestras sangres oxidadas, echándole obviamente buena vitamina C, tales como el jugo de la naranja. Seguimos con nuestra otra vitamina C, que es el limón. Vamos a esparcir buen juguito para intentar purificar esta. Vamos a utilizar nuestra vitamina comercial para nuestra agua, a ver qué efecto tiene en ella, aplicamos y pasamos inmediatamente a aplicar nuestra vitamina color C de Atomy. Recuerden que nuestros productos están diseñados para que tengan una forma muy práctica y sencilla de consumirlos. Abrimos nuestro sobre de manera muy cómoda y lo aplicamos de manera generosa en nuestra agua. Y así vamos a ver qué efecto tiene en nosotros. Como nos damos cuenta, nuestra naranja al mezclarlo alcanza a desintoxicar de una manera muy ínfima nuestra sangre o nuestra agua. Lo mismo pasa con nuestro limón. Ahora se pueden dar cuenta que la vitamina C comercial, aunque logra aclarar en algo, se ve el alto contenido de químicos en colores y en sabores y olores. Adelante, limpiamos nuestro cubierto y pasamos a ver qué efecto tiene nuestra vitamina C de Atomy dentro de nuestro organismo, nuestras células. Como ustedes se pueden dar cuenta, nuestras aguas quedan muy claras, cristalinas. Y ese es el efecto de desintoxicación que hace en nuestro cuerpo. Esto nos hace tener gran confianza al consumirlo. Pero hay algo más admirable que quiero demostrarles. Se pueden dar cuenta nuestro vaso. Cómo ha quedado ahora. ¿Qué tal si lo probamos el poder de desintoxicación frente a nuestras otras porciones o vasos que están oxidados? Como se pueden dar cuenta, es una fuerte desintoxicante en nuestros cuerpos. Por lo que ahora los invito cordialmente a que no falte en la canasta familiar de ustedes su vitamina C, ya que tiene un delicioso sabor a mango. La podemos llevar de manera muy cómoda en nuestras carteras, en las loncheras de nuestros hijos. Y es de fácil absorción, ya que va directamente a no tenemos que mezclarla con agua y tiene un delicioso sabor a mango. Entonces, que cordialmente a que todos disfrutemos de los beneficios de nuestra color C de atmo. Muchísimas gracias a Nubia Parra que nos acaba de hacer esta gran demostración de lo que es la vitamina C. Es increíble ver el efecto que puede hacer en nuestra demostración espectacular que nos acaba de hacer. Entonces, la invitación es para que en nuestro hogar, como lo dice Nubia, no falte esta poderosa vitamina C de atmo. Bueno, a continuación vamos con otro testimonio, con otra capacitación prácticamente de producto. Y está a cargo de la señora Olga Mora. Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta reunión, por sacar el tiempo para capacitarse. En esta oportunidad les voy a hablar de este maravilloso producto, Dish Detergente Atomy. Este es un poderoso lavatrastes concentrado, elaborado con ingredientes naturales como lo son la naranja, mandarina, calamansí y bergamota. Este producto es ecológico, biodegradable y antimicrobial. Recordemos que el calamansí es una fruta que tiene 30 veces más vitamina C que un limón. Por eso es tan suave con nuestras manos, por su alta concentración de vitamina. Este producto es eficaz que con una sola gota podemos hacer maravillas en nuestra casa. Por eso vamos a hacer nuestra tradicional prueba con el brócoli. ¿Por qué escogemos el brócoli? Porque es un vegetal difícil de limpiar por su textura porosa. Así que vamos a ver la comparación. Aquí tenemos dos recipientes. En uno vamos a utilizar el tradicional vinagre para eliminar las bacterias de nuestro vegetal. En el otro nuestro producto Dish que es altamente concentrado. Así que vamos a agregar una cantidad mínima para lavar nuestro vegetal. Lo introducimos y hacemos el proceso de lavar. Recordemos que este es un producto multiusos. Lo utilizamos para pisos, madera, para lavar nuestros baños, se puede lavar el carro, podemos lavar nuestras mascotas. En nuestra cocina todo va a estar reluciente. Pero lo mejor es que con nuestras frutas y verduras eliminan los huevecillos de parásitos, polvo y pesticidas. Ahora vamos a ver la comparación. Aquí lo tenemos. Podemos ver que con el que se lavó con vinagre sigue pegado, sigue grasoso, tiene mucho polvo y muy seguramente bacterias. En el caso del que se lavó con Dish está más verdecito, se ve más limpio de parásitos por su poder antibacterial, sin polvo o agentes contaminantes. Ahora veamos el resultado. Vamos a agregarle agua. Acá primero en el que fue lavado con Dish, pueden observar que el agua penetra porque ya está libre de agentes contaminantes, de polvo, de grasa. En el caso del que fue lavado con vinagre, miren, no penetra el agua porque sigue con grasa, polvo, pesticidas. Entonces, con este podemos llevar un producto totalmente limpio y seguro a nuestra mesa. Así que recordemos que este producto, detergente Dish, cuenta con certificación antibacterial, prueba de irritación dérmica y prueba biodegradable. Cuenta con una ficha técnica que es importantísimo que ustedes la estudien y aprendan qué producto le estamos ofreciendo a nuestros familiares y amigos. Este es un producto más de Atomy que nos va a hacer muy felices a todos. ¿Qué maravilla pertenecer a Atomy? O sea, Atomy va a tener una vida integral en todos los aspectos, salud, por dentro, por fuera, con nuestras faciales. También vamos a tener salud financiera. Entonces, Atomy está diseñado para que cualquier persona pueda tener éxito. Depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a buscar por acá a nuestra líder. A ver si la encuentro por acá para que ella nos haga el cierre de la noche de hoy. Listo, señora, que ahorita tiene tu micrófono. Ok. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señora. Escuchamos perfectamente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos por estar acá. Felicitaciones. Felicitaciones, Orguita y Nubia. Excelentes presentaciones. Gracias. Un resumen pequeñito del video del maestro Sun Yun Lee, que estábamos mirando de sinergia de corazones. Él nos hacía ver de tener presente en nuestra mente por qué comenzamos el negocio Atomy, cuáles son los objetivos para que nosotros podamos crecer, recordar qué objetivos nos llevaron a desarrollar Atomy y cómo podemos crecer en este negocio de una manera confiable y segura. Se nos veía, yo les aconsejo mucho que más tarde o mañana busquen al maestro, al doctor Sun Yun Lee y vean el video Sinergia de corazones. Es muy importante porque este nos ayuda a trabajar en equipo, nos enseña a desarrollar los objetivos y con las metas que el presidente Ján Gilpar estableció para todos los miembros de Atomy. Algo que nosotros debemos cuidarnos es del desánimo, de los malas energías, de los malos pensamientos de pereza o de el no querer prepararme o del no querer conocer o del no querer saber. Si una persona coloca cualquier clase de negocio y quiere ser exitoso en su negocio, entonces lo que hace es conocer el producto que ofrece, conocer todo el tema de la compañía o del negocio o de la empresa a la cual pertenece para así poder comunicarla y poderla ofrecer. Es por eso que nosotros debemos cada día, yo sé que nos levantamos desanimados, pero llevo un año, llevo tres o dos, pero llevo ocho meses, pero llevo un mes y la compañía no llega. De verdad que es un cada día levantarse con una actitud positiva, con una actitud de yo quiero, de yo puedo, de yo hago y de yo ayudo. No de que esto ya se acabó, de que no va a llegar, no. Pero nadie ha dicho que la compañía no va a llegar, la compañía sí llega, no se tiene la fecha, el día establecido no está, pero está muy cerca, o sea, estamos dentro del promedio de la fecha que todos estamos esperando. No se ha podido decir el día determinado porque eso depende de la acomodación de la plataforma. Entonces yo lo que quiero decirles es, por favor, ánimos, sigan adelante, sigan compartiendo la oportunidad y sobre todo, lo más importante, en esta mentalidad positiva y en esta mentalidad de energía de hacer las cosas, lo más, lo más importante es conocer los productos, enseñarla a la gente a conocerlos, enseñarles a manejar la plataforma y a que tengan la mentalidad lista de compra. ¿Por qué? Porque el negocio Atomil no se trata de liderazgo, no se trata de competencia entre líderes, no se trata, aquí no estamos haciendo protagonismo, aquí no estamos haciendo esa clase de negocio. Nosotros, la organización Alpha Imperial, o Somos Imperial, trabaja un sistema de trabajo concentrado y como decía el doctor Zulli, dice, tenemos pies y manos ocupados. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando tanto con nuestra cabecita como con nuestros piecitos, andando, trabajando, desarrollando un trabajo juicioso. No estamos alborotando a la gente con emociones o diciendo mentiras, no. Estamos trabajando correctamente con lo que es, con lo que tenemos, no tenemos que mentirle a la gente para nada. Y otra parte, muy importante, muy importante, los animo para que, por favor, se capaciten con su organización Alpha Imperial, o Somos Imperial, para que ustedes estén enfocados, tengan una razón segura y no estemos divagando, preguntando de un lado a para otro, porque aquí está toda la información. Tan pronto como llega la información, no la hacen saber, la vamos a tener nosotros también, la vamos a tener en la mano, información segura y verídica. Y algo importante, los invito mañana, la ingeniera Diana Ita Garzón nos va a dar toda la capacitación de la parte de lo que es el manejo de las aplicaciones. Todo, cómo ustedes se capacitan desde su plataforma, cómo van a utilizar en el celular, cómo van a trabajar desde su celular en la calle, donde estén ustedes, pueden desarrollar su negocio. Y también, algo más importante, ella nos va a enseñar desde cómo entrar a la computadora. Entonces, va a ser muy bonita la parte que la ingeniera mañana nos va a disertar para que todos estemos atentos a las 11 de la mañana. Inviten personas nuevas, inviten a sus equipos, únanse todos. Y es muy importante, porque el maestro es un judío y decía ahorita, si no acumulas conocimiento, no podrás estar al día con los tiempos. Los tiempos están cambiando. Y la verdad nos ha tocado a muchas personas como a mí, que no manejaba la tecnología para nada, me ha tocado ponerme a estudiar y aprenderla, porque si no, yo no hubiera podido desarrollar el negocio. Ato, tenemos que aprenderla. Yo sé que es un esfuerzo. Muchos no tienen internet, no tienen la oportunidad, no tienen un celular con la capacidad. Pero en lo poquitico que vayamos teniendo, lo vamos haciendo de a poquito, de a poquito, que ahí vamos todos entre todos ayudándonos a aprender. Pero lo importante acá es la actitud. No tener una actitud de negativismo y de pereza, sino una actitud de positivismo. Yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Y no solo yo lo hago. Aquí recuerden, tenemos que ayudarnos entre todos. Y noten, la ingeniera Diana no es de mi equipo, no es de mi organización. Ella es el bracito derecho de Jim. Y estamos trabajando coordinados los dos equipos. Todos estamos, o sea, la organización alfa imperial de Colombia está unida. Toda unida. Toda está represada acá. Entonces, bienvenidos todos. Tenemos todo el, el, la buena vibra, la buena energía para trabajar con sinergia de corazones, con unidad y con, con mucho deseo de que todos crezcamos, de que todos lleguemos arriba, de que todos generen ingresos, porque seríamos tristes que la compañía llegue y el día que vayan a dar los, 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 vayan a dar los cheques. Entonces, muchas personas que llevan un año, ocho meses, siete meses, no van a tener un, un ingreso. Y entonces, esto no los va a desanimar. Por eso necesitamos. Como estas presentaciones se van a hacer muchas, las de los productos. Se va a hacer la presentación de la plataforma. Y se va a hacer, se va a enseñar a comprar. Esa es la clave del negocio. Ese es nuestro trabajo. Acá no hacemos otra clase de trabajo de, de protanobonizar o de, yo soy el líder o no. Acá todos podemos ser líderes, todos podemos trabajar en equipo. Y yo los animo para que mañana, a las once de la mañana, estén conectados. Entonces, por favor, recordemos que la ignorancia, no, no nos lleva a ningún lado, porque se le pueden cerrar a uno los, los sentidos de, de por dónde voy, de qué voy a hacer, de, de a dónde puedo llegar. Pero si uno estudia, investiga, puede abrirse camino, no solo para uno, sino para las personitas que nos acompañan. Entonces, ese es el tema. No era malo que yo quería hablar. Me preocupa porque no están pudiendo entrar a, a los un de México. Hablé ayer con Jill. Ellos ya están organizando esa parte para que todos puedan seguir ingresando. Y la ingeniera Diana también mañana nos va a ayudar con ese tema. Porque ellos dan unas, información valiosísima. Y tenemos que estar unidos con los de México y nosotros acá a Colombia. O sea, no nos vamos a separar. Nosotros tenemos que estar uniditos porque allá están nuestros charro, charro, nuestros maestros, rosa de charro, y están nuestros diamantes y están todos los maestros en ventas que han calificado últimamente que pertenecen a nuestro equipo. Y ellos van a estar acá en Colombia con nosotros apoyándonos para todo lo que tiene que ver ahorita con la apertura. Entonces, manos y pies ocupados y todos ánimo y nos vemos mañana a las once de la mañana y seguidamente, ya enseguida, a las nueve de la noche, nuestro líder, Omar Mastachi, nos va a hacer la presentación. Buenas noches para todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, José Ignacio, muy amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!